En estos días tan especiales, la universidad continúa readecuando distintas dependencias para brindar aislamiento a personas que eventualmente se contagien de coronavirus. Uno de esos lugares es la Escuela de Enfermería, que se encuentra en el campus local, donde serán 60 camas las que aproximadamente brinden ese aislamiento. Otro de los espacios ya determinados para brindar, en este caso, 35 camas que reciban a las personas contagiadas con COVID-19, es el aula del Departamento de Arte y Cultura que funciona también en el campus universitario local. Y vale la pena agregar que también se suma con 60 camas más la residencia docente, que en este caso está destinada para recibir siempre a profesores, disertantes, que vienen a realizar alguna actividad en la Universidad Nacional de Río Cuarto. En este caso, ese espacio físico también será destinado para recibir a personas contagiadas. La adecuación de los espacios tiene que ver con reuniones que estamos teniendo continuamente en vinculación con el COE. Ustedes saben que ya hemos tenido también la semana anterior una visita de parte de representantes del COE y también de la Intendencia, y un poco en base a las exigencias que ellos estaban planteando, las condiciones para tener los sectores de aislamiento, bueno, hay necesidad de realizar algunas modificaciones, y en eso estamos, tratando de aprovechar justamente estas semanas que, de alguna manera, estamos teniendo una meseta en este sentido. Ojalá todo esto se pueda seguir controlando, y ojalá no tengamos necesidad de estos espacios, pero hay que estar preparados para una situación un poco más compleja. Así que estamos trabajando en las residencias docentes, adecuándolas, ya estamos próximos a trasladar a las personas que estaban en esta residencia, trasladarlas a la residencia estudiantil, estamos adecuando algunos departamentos allí. Además de lo detallado por el rector Rovere, otro de los funcionarios universitarios destacó la tarea que los compañeros no docentes realizan por estos días en nuestra universidad. Estamos contando, por suerte, con la colaboración de varios departamentos de la Secretaría y de otras secretarías también, como son el departamento de Intendencia, con el traslado de mobiliario de los distintos niveles de enfermería, las camas y muebles que van a tener que ser resguardados en otro sector, que no van a ser utilizados en este aislamiento, con gente de Bienestar que nos está proporcionando un aula en el gimnasio mayor para el resguardo de dichos muebles, que nos van a colaborar también los chicos de no docentes de Bienestar para el traslado conjuntamente con los de Intendencia. También tenemos el apoyo de la colaboración de los no docentes del departamento de mantenimiento, tanto en las áreas de la sección de carpintería, cerrajería, vidriería, para reparación de varias puertas que estaban dañadas y vidrios rotos. También los compañeros no docentes de la sección de albañilería, herrería, pinturería y plomería. Han estado colaborando en la adecuación de los sectores que hemos tenido que abordar, como son los baños de aquí de enfermería, para colocarles duchas que no tenían en el proyecto original. Y bueno, hubo que hacer una adaptación y colocarles duchas con agua fría y caliente. También tuvimos que hacer una apertura en la pared del gimnasio menor para permitir el paso desde el sector de arte, el salón de arte, hacia los baños del gimnasio menor. O sea que el sector de arte va a ser un posible lugar de aislamiento a infectados con COVID-19. Y también se están haciendo adecuaciones en las residencias docentes. En la residencia docente, además de también hacer un par de arreglos en lo que son calefactores, termotanques, pintura, estamos haciendo un cierre perimetral justamente para contención de las personas que vayan a estar alojadas en ese sector. Eso estamos contando con la colaboración de gente no docente de la dirección de CAMDOSEC, de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Ellos están haciendo en este momento el trabajo del alambrado perimetral.